Seguramente usted ya pasó por esto. Acabó de pintar sus paredes y, cuando menos se lo espera, surgen aquellas ampollas y manchas por todas partes. Y la pintura, que usted eligió con tanto cuidado y trabajo, acaba descascarándose también al poco tiempo. No es frustrante. Además del aspecto estético, aparecen también problemas de salud bastante serios por causa de esto, como rinitis alérgica y otras enfermedades respiratorias. Pero, ¿sabía que hay una manera inteligente, práctica y segura de evitar todo esto? Vamos a conocerla. Como usted sabe, este fenómeno, conocido también como ampollamiento de superficies, es causado por la cantidad de agua existente en el aire en una determinada región. Quien vive próximo a zonas costeras, lugares con vegetación densa o donde el ciclo de lluvias es mayor, sufre con este inconveniente constantemente. Pensando en ello, Dow usó toda su experiencia en soluciones para el segmento de pinturas y creó Primal AH5000 LO, la emulsión 100% acrílica para pinturas con aplicación en ambientes externos y áreas costeras, que evita la formación de ampollas y el descascarado, protegiendo su pintura por mucho más tiempo. ¿Y cómo funciona? Gracias al equilibrio de sus propiedades de barrera y de permeabilidad, ella garantiza alta resistencia a la alcalinidad y a la eflorescencia, que es la formación de ampollas con manchas blancas, evitando así el daño causado por la migración de sales sobre el substrato y aumentando su durabilidad. ¿Y cuáles son sus ventajas? Es más sustentable, porque posee bajo nivel de olor y es libre de formaldehído y apeo. Posee alta durabilidad, porque mantiene los colores por más tiempo, tiene óptima adherencia a diversos sustratos y es resistente a la abrasión. Es extremadamente resistente a la presión hidrostática, tiene un alto desempeño contra la formación de ampollas, el contacto con el agua, la humedad y las infiltraciones. Y es resistente a la eflorescencia, impidiendo la formación de las tan temidas manchas en las paredes. Primal AH5000LO, la emulsión acrílica resistente a la humedad y que dura mucho más.